¿Ustedes se quedan calladitos, calladitos? Ya, papi. Que después me delangan y me dan a mi. Ya. ¿Y dónde es donde la brújula se vuelve loca? Ya, hay un punto. Pero no es que se vuelva loca. Efectivamente, la brújula pierde el norte, pero no hace esto ni nada. No pierde nomás. Y es un sector que se llama el de Pitocura, en donde hay una piedra supuestamente magnética. Bueno, ¿qué es más? El hecho de que se pierda el norte, puede que la composición ferrosa de la piedra contenga mucha magnética. Y eso podría hacer que la brújula se desvíe. Pero a ese punto no pasamos, debido a que durante las tomas, cuando la isla estuvo tomada durante cuatro meses, la familia que desciende de los acetos de ese lugar, se apoderó del lugar, cerró el acceso a la piedra, y muchas veces están ahí cobrando por entrar. Entonces, para evitar conflictos, nos vamos a ese punto.